Según las pruebas Saber Pro realizadas en el 2016, en las que se mide la calidad educativa de los estudiantes, las universidades de Cali ocupan un buen lugar a nivel nacional. Según las pruebas Saber Pro realizadas en el 2016, con las cuales se mide la calidad educativa de los estudiantes que están cursando su pregrado, las universidades de Cali ocupan un buen lugar a nivel nacional. La Universidad del Valle y la Universidad de Icesi sacaron puntajes destacados en las cinco competencias genéricas que evalúa el Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES en las diferentes carreras profesionales. Las que tuvieron mayor número de evaluados fueron Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería Industrial, Medicina, Psicología, Salud Ocupacional, Ingeniería de Sistemas, Enfermería y Fisioterapia. En cada una de ellas se evaluaron competencias ciudadanas, comunicación escrita, inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. En todas, la capital del Valle obtuvo resultados destacados, principalmente en la competencia de inglés. Las otras universidades de Cali también obtuvieron un puntaje destacado por encima del promedio nacional. La Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Javeriana, Libre y la Universidad San Buenaventura superaron los 150 puntos en cada una de las competencias evaluadas en carreras como Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Medicina y Psicología. La Escuela Nacional del Deporte, con su programa de fisioterapia, también sacó puntajes por encima del promedio nacional.